Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Estás en el lugar correcto para ver los vídeos de nuestras celebridades de las que te alegrarás a ver. Puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal para recibir noticias y reclamos llamativos y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. No se cansaba de los elogios, una confesión ilusoria de Bararduk, que protagonizó junto a Handercel la película Déjalo en manos del viento. Finalmente ha finalizado el rodaje de la película Déjalo en manos del viento, protagonizada por Handercel y Bararduk. Esta ambiciosa producción se encuentra entre las películas más esperadas y se prepara para ofrecer un festín visual al público. Ambientada en césme, la película cuenta la historia de Ashley Edge, quienes se conocieron en la infancia y se reencontraron años después. La actuación de los actores principales, así como el tema de la película, ya se ha convertido en un motivo de gran curiosidad. Se escuchó que hubo escenas bastante ambiciosas en el set de la película. Especialmente la armonía entre Handercel y Bararduk fue uno de los temas más comentados entre las noticias del set. Una vez finalizado el rodaje, el equipo de rodaje y los actores organizaron una celebración con Champan. Durante esta celebración, Bararduk hizo declaraciones especiales ante las cámaras. Arduk dijo, el rodaje fue rápido, estamos muy contentos con ella. Estamos esperando con impaciencia el día de su estreno, y afirmó lo agradable que fue rodar la película. También tuvo palabras elogiosas sobre su coprotagonista Handercel. Arduk destacó que Handercel es una persona maravillosa y dijo, trabajamos juntos durante 20 o 25 días, ojalá hubiera sido más tiempo. Están en gran armonía. Espero que trabajemos juntos durante muchos años más. Estas declaraciones demuestran que ambos se llevan bien fuera del set. El director y productores de la película también declararon que estaban muy satisfechos con las actuaciones de Handercel y Bararduk. Especialmente la energía y armonía del dúo hicieron que la película fuera aún más especial. También fueron muy apreciadas las elecciones de localización de la película, que se rodó en Césme. La producción, que pretende ofrecer un festín visual al público, también llevará a la pantalla las bellezas de la naturaleza. Las actuaciones de Handercel y Bararduk en la película tuvieron un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos esperan ansiosamente las escenas en las que el dúo actúa juntos. El guionista de la película afirmó que la historia de Ashley Edge es una historia muy especial y emotiva. Esta historia recordará a los espectadores que el amor y la vida están llenos de sorpresas. Una vez finalizado el set, los actores tuvieron la oportunidad de descansar. Handercel, que trabajaba a un ritmo especialmente intenso, se fue de vacaciones unos días al extranjero. Bararduk inició negociaciones para nuevos proyectos. El actor afirmó que quería participar en otros proyectos después de Leave it to the Wind. El tráiler de la película se lanzará en breve. Los espectadores aprenderán más sobre la película con este avance. Handercel compartió fotos del set en sus cuentas de redes sociales y les dio a sus fans consejos sobre la película. Estas publicaciones fueron muy apreciadas. Bararduk también compartió publicaciones sobre la película en sus cuentas de redes sociales y entusiasmó a sus seguidores. Especialmente llamaron la atención las fotografías de los momentos divertidos tomadas en el set. El estreno de Leave it to the Wind se celebrará con un magnífico evento en Estambul. Se espera que muchos nombres famosos asistan a la gala. Los críticos de cine no pueden dejar de elogiar las actuaciones de Handercel y Bararduk. Es especialmente destacable el éxito de Arduk en las escenas emotivas. Handercel afirmó que se preparó muy bien para su papel y dijo, Este proyecto es muy especial para mí. El personaje de Ash le encaja mucho conmigo. Otros actores de la película también impresionaron con sus actuaciones. En particular, los papeles secundarios contribuyeron en gran medida al éxito de la película. Los productores anunciaron que Leave it to the Wind también se proyectará en festivales de cine internacionales. La película parece atraer gran atención también en el extranjero. La armonía de Handercel y Bararduk en la película puede llevarlos a unirse en otros proyectos en el futuro. Los fanáticos esperan ansiosamente que el dúo vuelva a estar juntos. La música de Leave it to the Wind también fue muy apreciada. El álbum de la banda sonora de la película estará disponible próximamente en plataformas de música. El proceso de rodaje en Césme estuvo lleno de recuerdos inolvidables tanto para los actores como para el equipo de rodaje. Especialmente trabajar en la naturaleza fue como una terapia para todos. A medida que se acerca la fecha de estreno de la película, la emoción aumenta. El público está ansioso por ver esta producción especial en las salas de cine. Se espera que Leave it to the Wind sea un gran éxito de taquilla. Los fanáticos de Handercel y Bararduk no querrán perderse esta película. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.